Hola retrochuleros, espero que estéis bien, hoy toca truco para el Metal Slug 2, vamos a hacer algo surrealista, más que un calvo con piojos, lo que vamos a hacer es que uno de los rehenes pueda lanzar el famoso Kamehameha de Goku, lo que hay que hacer es, justo después de destruir este camioncito de la primera fase, fijarnos mucho, con cuidado de no quedaros bizcos, en la parte de arriba de la pantalla. Veis algo raro ahí, justo encima de esos borriones, que por cierto, deben de estar sordos, que no se asustan con los disparos y me tengo que acercar mucho para espantarlos, en fin, veis ahí arriba esos pies, pues es el que se ha comido a Son Goku, si le liberáis ya tendréis disponibles sus ondas vitales, con las que os ayudará en vuestro camino, como si fuera vuestro Sancho Panza personal, aunque poca panza tiene, que está más delcado que el cable de los auriculares. Y nada más, suscribíos si queréis hacer feliz a un pobre Youtube con un canal pequeñito, adiós.